Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El luceíto mañanero ilumina mi sendero El luceíto mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi potrico voy cantando, mi burrito sabanero Con mi potrico voy cantando, mi burrito sabanero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Duqui, 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 da Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar Duqui, 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 da Apúrate, mi burrito, que vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero, voy camino de veré, con mi burrito sabanero, voy camino de veré. Si me ve, si me ve, voy camino de veré. Si me ve, si me ve, voy camino de veré.